hola qué tal amigos mi nombre es Elizabeth les doy la bienvenida a este su canal y hoy vamos a ver qué podemos comprar en México con 10 dólares para los que nos ven de otro país el dólar está en 20 pesitos mexicanos así es que aquí serán 200 pesos 10 dólares para que lo tomen como referencia no el dólar así es que vamos a ver qué podemos comprar con 10 dólares encontré que puedes comprar dos pollos restizados y te sobra un poquito pero tendrás que comprar la ensalada y las bebidas también te puedes comprar tres tapas de huevo miren valen este es el precio el 56 está está más o menos bien pero también te puedes comprar tres hamburguesas con papas pero no comería toda la familia así es que nos quedaría faltando un poquito y si vamos a una de las tiendas más económicas acá en México como esta de gualdos vamos a ver si aquí hay ropa que te puedas comprar pues si te puedes comprar ropa mire te puedes comprar dos jeans de 99 pesos o puedes comprar esos juguetitos para los niños que sólo valen miren el precio y el tamaño está muy bien está bien el tamaño de esos te puedes comprar 4 con 10 dólares genial vamos a seguir viendo algo de ropa acá encontré estos jeans para caballero también valen 99 o sea que te puedes comprar dos dos jeans con 10 dólares y encuentras también ropita miren estas playeras están lindas sólo cuestan 29 90 increíble increíble está genial la oferta hay muchas promociones si nos vamos acá a la papelería vamos a encontrar también artículos escolares miren este globo terráqueo está padrísimo el precio está genial aquí lo pueden ver las calculadoras y no me fui aquí al área de cocina y nos encontramos con varios descuentos y promociones por ejemplo miren estos refractarios me llamaron la atención traes ese es el precio miren 170 vamos a redondear y trae 6 piezas o sea que son los refractarios con su tapa y me encantaron estas para las malteadas miren estas copitas el precio está muy bien más o más o menos miren también pueden encontrar estos refractarios donde puedes preparar tu platillo principal y el postre vienen dos y bueno te alcanza con 200 y te sobra porque el precio miren también es de 170 está muy muy bien muchos utensilios para cocinar vienen o para organizar tu cocina a precios muy buenos para los que no conocen acá en méxico waldos es una de las tiendas más económicas pero tienen gran variedad para todas las categorías miren decoraciones a precios muy buenos y están bonitas en realidad están lindas también te puedes comprar este juego de copas te puedes comprar dos y me encontré estos escurridores de platos que buena oferta yo estoy pensando también en comprarme uno porque el que tengo todo sucido es de walmart y está muy muy oxidado ya miren también este fíjense más caro aquí puedes organizar tu cocina con estos miren organizadores padrísimos 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 y el precio no lo vas a creer 39.90 cuando estos se los encuentras el doble te los encuentras y aquí hay más decoraciones de flores padrísimas de todos los colores y sabores voy a reconsiderarlo del escurridor porque me gustó te puedes comprar dos espejos de 99 o te puedes comprar un kit de tres piezas con su relojito sus espejitos y todavía te sobra ahora vamos para acá donde están todos los abarrotes me encontré estos cafés a sólo 19.90 wow no los he probado me da la curiosidad pero también hay extensos surtidos en tés hay bastantes tés hay mucha variedad y mira el precio está muy bien porque yo me los he encontrado carísimos hay hasta reductivos como pueden ver y para mi sorpresa me encontré esta leche que a nosotros nos encanta luego se batalla para encontrarla pero miren está muy buena esta leche seguimos viendo más cosas de abarrotes miren para surtir la despensa está genial esos frijolitos sólo estaban 9.90 estaban los frijoles refritos así que bueno me llevo unos para tenerlos ahí en mi despensa cuando no nos alcanza el tiempo de poner los frijoles amigos ahí está este comodín y acá están los elatados, vi latas de atún, de sardinas, también de champiñones, bueno de todo hace unas que nos encantan miren de verdad que si se surte la despensa te puedes ahorrar una buena lana aquí Miren hay hasta aceite Las sopas Yo me encontré unos frijoles Económicos Aquí Bueno pero también vi las pastas Y yo quiero unos Miren la lasaña Esta no es el precio No lo tenía aquí Pero si me llevé una pasta Para que hay más abarrotes Las frutas en almíbar También estaban de De 29 Acá está lo interesante Que es la crema de maní Me gusta comprarla aquí También hay con trocitos O hay así Esta suave Y también la crema de avellanas Miren el precio De 19.90 Este cereal nos encanta A veces tiene más variedad Bueno pero este Con pasitas Les gusta mucho Es integral Me llevo la pasta En los macarrones Me llevo también Complementos para ensaladas Estas aceitunas Me llevo las de frasco Para no llevar enlatado Miren está bien Y miren lo que les decía Del frijol A 24 O sea está muy bien Y el arroz También lo puedes encontrar Ahora me voy a dar Esta sección favorita Que es Todo por 9.99 Vamos a ver Que hay aquí Ahí están los frijolitos Y hay también como bebidas Jugos que estuve viendo aquí Hay platos Hay ketchup Purés Gelatinas Bueno todo esto Te lo puedes llevar Por 9.90 Cada artículo Hay para hacer postres Está padrísimo esto Y mis orejitas Miren mis orejitas Me encantan Estas orejitas Aquí Todo para la botana Miren para armarla La noche de pelis En casa Está súper bien Hay artículos De arreglo personal Y de higiene Están muy bien Todo por 9.99 Este pasillo Hasta jabón Para lavar la ropa Miren No he probado Estas marcas Están interesantes Servilletas Miren Hasta ve las aromáticas Estas velitas Aromáticas De verdad Que sí Aromatizan Muy rico Ya las he usado Este es jabón Líquido para trastes Más jabón para ropa Miren todo esto A un súper precio Hasta shampoo Acondicionadores Losiones corporales Y hasta desodorantes Y hasta desodorantes Y vasitos Miren vasitos De vidrio Que bonitos Miren vasitos Miren vasitos Ya estamos acá en casita Amigos Y les voy a mostrar Los productos Que compré Con 10 dólares O 200 pesitos Mexicanos Y allí en Waldo Bueno Te puede llevar Gran variedad De verdad Que hay artículos Desde 9.90 Bueno Bueno con empezar Bueno con empezar La pasta Este Que quiero aparecer Miren Un rico Macarrones Con queso Bien Deliciosos Y bueno Ya lo de acá Esto valió 6 pesos La pasta Pero acá está La sección De 9.90 Que me encontré Las botanas Miren Las palomitas De 9.90 Estas orejitas Que a mi me encantan Me las venía comiendo En el camino Pero bueno Las dejé Para mostrárselas Y mi niño Él agarró Unas mantecadas Ya se comió dos Y bueno También Este Bueno Le gustan Esos frijolitos Refritos Miren Para untárselos Ahí a los molletes A las tostadas Está súper bien A 9.90 También Y este acondicionador Miren Está súper bien A 10 pesitos Me encanta Y bueno Vamos a Aprovechar Esta oferta También Este tipo de dientes Me traje Miren Este tiene su protector Aquí lo ven En transparente También de 9.90 Está súper padre El precio En ningún lugar Te los encuentras así Y ya estos Costaron 19.90 Que es La crema de maní Está Está súper cara En los supers Claro que este es un tarro Más pequeño Pero Haces cuenta Si sale mejor También compresas aceitunas Porque nos encantan En las ensaladas Ponerle también aceitunas En 19.90 Está súper bien Y Este cereal Que nos gusta Este Quaker Y es de pasitas Cereal integral Multibran Con pasas Así es que Está muy Muy bien Estaba 24 Me parece Sí 24 Quizá Fíjense que Vi estas leches Que a nosotros Nos gusta Y nos faltaba La leche Así es que Aprovechamos Y compramos Miren Esta Santa Clara Estaba 22 Ahí En Waldos Estas que Están súper bien Y ya Bueno Compresas Las cajitas Y aquí Fueron 200 pesos Y además Que en la tarjeta Recompensas De Waldos Puedes ir acumulando Puntos Y canjearlos Por más productos Y los domingos Te dan puntos dobles También Están súper bien Las promociones Y los precios Y bueno Este ha sido El video De hoy Muchas gracias Por acompañarme En un video Más Gracias a todos Los que se están Suscribiendo A este canal Al canal De vlogs Y también A todos Los que me siguen Ya en mis redes Sociales Ya saben Que ya Me encuentran Todos los días Yo aquí Los espero En un nuevo Video Les mando Muchos besitos Muchos abrazos Y muchas Muchas bendiciones Dios los bendiga Gracias a todos